Austin, que no me menciona y siempre me está tirando, qué tristeza, qué tristeza, más cabrona que está haciendo siete choliseos, cabrón, siete choliseos legendarios, entiende, dedicados al brother que en paz descanse, y son palabras genuinas, que tú sabes que son genuinas, no hay que hablar mucho. Qué tristeza, que en los siete soldados legendarios, que se suponen que salgan bien legendarios, esa no es la noticia grande que ha salido, brother, lo grande que ha salido es, al cángel le tira a Noel, que si el puya a todo el concierto, todos los días de cada concierto, al cángel le tira a Noel, no sé qué, o al cángel le tira a Noel, después sale en otra entrevista diciendo, ay, yo espero que él no me tire, que él, y que él abra, como que yo abra los ojos, que yo abra los ojos, de qué, brothercito, uy, ese disparate, que te crees que voy a empezar a hablar un chorro de disparate aquí, en el live, no va a pasar, brother, tampoco, así que Dios te bendiga, brother, y qué tristeza, que lo más grande, me caen siete choliseos soldados, y la noticia más grande que ha salido, eh, cabrón, la noticia más grande que ha salido es, arcángel le tira a Noel, y siete choliseos soldados, brother. Tú, cabrón, tú, que sí, posteo, cabrón, qué tristeza, me metí a tu inter a ver los últimos mensajes, y hasta corazones y todo ahí, eso fue lo último que hablamos, hubo cariño y amor en las últimas conversaciones, tú sabes que no somos de que aquí, tú sabes, bandidas y la jodera como eso, de estar tomando el cringe y posteándola, que es una loquera, tú sabes, hasta el mensaje es lindo, ahí, todos los últimos mensajes, tú lo sabes, papá, tú lo sabes, papá, porque tú eres el papá de todo el mundo, yo, créate todo, vale, brother, ¿verdad? Tú estás loco para el carajo. Eso es lo más triste, la noticia más grande ha sido que me estás tirando siglos, coliseos, siete soldados, legendarios, nombre del brother, eso es lo que tiene que estar saliendo allá afuera, esa es la noticia verdadera, que tiene que estar saliendo, sabes que no me estoy burlando, que te estoy hablando de algo serio, y que no me estoy riendo, ni sin charlatanería, qué tristeza, cabrón, día de cabrón, hombre, es lo que estás tú, eso es lo que estás tú, una, 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 30 años de carrera, supone que tengas una experiencia cabrona, y el primer día del concierto que es el que hace que hablen de todos los demás, como el primer día de una, el primer concierto de una gira, ese te vende la gira entera, esa es la noticia más grande que va a salir, me tiras cabrón, en vez de hacer algo bien lindo para el brother, tú lo que estás en un viaje cabrón, en verdad te lo juro, y defendiéndolo indefendible, no sabes nada de lo que ha pasado, de lo que está pasando, nada, no sabes nada, loco, no sabes nada, y estás hablando disparate como si tú fuese yo no sé quién carajo, tú eres el arcángel, el legendario en la música cabrón, tú me inspiraste, no me jodas, claro cabrón, si fuiste un fenómeno estúpido, claro que me inspiraste cabrón, a todo el mundo inspiraste a Barboni, a mí, a todo el mundo, al pequeño saltamonte tuyo, lo inspiraste brother, a la Barboni, lo inspiraste, claro que sí, lo desagabemos, lo entendemos ya brother, no hay que seguir repitiéndolo, a mí también, mirate, fuiste leyenda, pero como artista brother, ¿entiendes? y usted lo sabe, eres un presentado, no se ha presentado que vas a quedar mal por presentado brother, en verdad, qué tristeza, que Dios te bendiga brothercito, en verdad, tú sabes. Arcángel destruye a Canuel y lo llama envidioso de Beth Bani. Esperar una tiradera, yo tampoco me sentiría bien, porque yo de ti no voy a esperar algo, yo no voy a esperar un dos pasos, yo de ti, brrr, eso, ya, me mataste, me mataste. Cabrón, a ti, nadie se está metiendo en tu revolución, porque vuelvo y le digo, a mí sin cojones me tienen, yo soy un tipo que cabrón, a mí el que me conoce sabe que yo no apoyo lo mal hecho, tú te pasas hablando basura por ahí, y yo te conozco, y otra cosa que te voy a decir, y me atrevo y te lo digo, porque te lo digo a ti, te lo digo, tú sabes muy bien que yo te digo las cosas a ti, a ti, deja de estar mencionando a mi hermano, cabrón, deja de estar mencionando. Que Justin, que los otros, te pusiste a decir, ah, mira, que no te pusiste a decir por ahí, se murió Justin, en vez de morirse tú y la sabandija de tu cuñado, cabrón, saque el nombre de mi hermano, que los problemas tuyos siempre son por estar mencionando gente muerta, cabrón, tienes una obsesión, no menciones ni pa' bien ni pa' mal el nombre de mi hermano, cabrón, ¿sabes lo que te digo? No lo hagas ni pa' bien ni pa' mal, cabrón, no lo metas en tu boca, que esas son obsesiones tuyas, de estar hablando mierda, cabrón, porque te pasas hablando una mierda, cabrona. Tú tienes gente que son más de uno que tuya. Entonces, cuando uno viene, te manda tú y yo un paso pa' atrás, ya es que uno te tiene envidia. Y me viene a mí a decir, ah, teniendo siete chorros, y la noticia más grande fue que me tiraste. Pues le he dicho, yo llené eso sin mencionarte a ti. ¿Sabes lo que te digo? Yo te pongo claro como es, que a ti no nadie tiene que envidiarte nada. Tú lo único que tienes es dinero, y dinero tenemos todo, cabrón. Dinero tenemos todo. ¿Por qué tú te crees, cabrón? Dinero aquí tenemos todo. Ah, que sí, respeto. Yo te puedo enseñar respeto a ti. Yo te puedo enseñar respeto, cosas que el que es fanático no le llega a un montón de cosas que yo, que yo. ¿Entiendes? Pero, cabrón, tú no sales, tú sabes que tú no, tú no sales, tú no sales. Hagan sus apuestas. Yo jamás y nunca, cabrón, esperaría nunca que tú me tires. No ni porque, olvídate de la pauta ni nada de eso. No lo hagas por ti, porque, cabrón, yo de ti te aplasto, cabrón, tú no sales con hostincito. Hermano, nadie se quiere meter en sus cosas. Yo le mando un jumpaz a usted, defendiendo lo indefendible. ¿Cuándo yo he opinado de lo que este cabrón está pasando por ahora? Tú lo que tienes que ponerte es para tu entorno. Hablando mierda, sale un cabrón dándose un par de pases y todo en un video. A eso fue el que yo me refería, cabrón. A eso era el que yo me refería. Entonces viene a querer hablar como que, como el que a menospreciar a uno, como que tú eres leyenda, pero, cabrón, le tiene tanto celo a Vapone. Si yo te mando un jumpazo a ti, ¿qué carajo tiene que ver que yo le haya dicho a Vapone mi pequeño saltamonte? Ahí tú lo ves, si es verdad, Vapone, cabrón, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Aguelvo y te lo digo, yo no soy tu competencia, cabrón. Yo no soy tu competencia, chulo. Ya tú eres, tú eres mucho más grande que el cángel, leer la música urbana, tú eres la verdadera leyenda, cabrón. Yo soy tu inspiración, la competencia tuya, tú le tienes la envidia más grande del mundo porque tú no le llegas ni a las uñas. ¿Entiendes? Cabrón, cambia tu entorno y después tú vienes a hablar de mierda a mí. ¿Entiendes? Yo tengo un hogar, yo tengo par de millones de pesos y tengo un hogar, tengo una familia, tengo mis hijos bajo el mismo techo, ¿sabes? Papá, bendición, ¿cómo tú estás? ¿Qué es la que hay? Sí, boom, boom, boom. ¿Sabes lo que te digo? Tú de mi cabrón, pero a ti te tienen envidia.